Un levantamiento de bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba tendría una serie de repercusiones no sólo para los dos países involucrados, sino para el resto de la comunidad internacional, que a lo largo de los años ha pedido en reiteradas ocasiones el levantamiento del bloqueo económico contra el pueblo cubano. Entre las medidas que significaría levantar el bloqueo, destaca que Cuba ya no tendría la prohibición de acceder al mercado de Estados Unidos, tanto para adquirir mercancías, como para comercializar productos tradicionales de exportación como el azúcar, el ron, el tabaco y el níquel. La isla caribeña ya no tendría la imposibilidad de exportar servicios, algo que existe actualmente debido a las numerosas restricciones que le imponen bloqueo, entre ellas las referidas a los viajes de los ciudadanos estadounidenses a Cuba, las comunicaciones y la transportación aérea y marítima. El pueblo en la mayor de las Antillas podría acceder a la tecnología de punta que poseen empresas estadounidenses. Cuba podría tener un mayor nivel de inversión extranjera, ya que suprimiría la aplicación de sanciones y presiones a empresas extranjeras por parte del gobierno de Estados Unidos. El país caribeño ya no tendría necesidad de comprar alimentos ni medicinas en mercados lejanos, y habría un significativo descenso en los precios de seguros y fletes que se han incrementado a raíz del bloqueo. Asimismo, empresas transnacionales podrán negociar con sectores de salud, ciencia y alimentación sin miedo a sanciones impuestas por un bloqueo económico.